Estados Unidos, los oficiales de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos en el puerto de San Luis de Arizona, arrestaron el jueves 12 de julio a una residente de Yuma en un intento fallido de contrabandear casi en media libra, 0,227 kilogramos de metanfetamina en los Estados Unidos. Leer también, sin dejar rastro atacan a balazos a pareja y huyen los oficiales en el cruce de peatones remitieron a una ciudadana estadounidense de 51 años de edad para una inspección adicional en la que el perro condujo al descubrimiento de casi 1.200 dólares en metanfetaminas ocultas dentro de la entrepierna de la sospechosa. Fototemática FLR también, policías abaten un criminal y detienen a otro tras asalto a bancolos oficiales incautaron la metanfetamina y arrestaron a la mujer, entregándola al Área de Investigaciones de Seguridad Nacional de la Oficina de Inmigración y Aduanas de los E. UU, la ley federal permite a los agentes acusar a las personas mediante una denuncia, un método que permite presentar cargos por actividades delictivas sin inferir culpabilidad. Se presume que un individuo es inocente a menos y hasta que se presente evidencia competente ante un jurado que establezca su culpabilidad más allá de una duda razonable. US Customs and Border Protection en esta nota, Estados Unidos droga metanfetamina cruzar mujer estadounidense.